Mazatlán, sin, después de una emotiva misa de acción de gracias, los ahora egresados de secundaria del ICO presidieron su ceremonia de entrega de documentos. 3. Isabel Viera, René y Dania Ramírez, Dana Vizcarra, Isela Lizárraga de Vizcarra y Miguel Ángel Vizcarra. Tras dar la bienvenida a los jóvenes y sus familiares, se le cedió la palabra al director general, Juan Jorge Rosales, para que les brindara un mensaje de bienvenida. 4. Integrantes de la escolta entregaron la batuta a los estudiantes de segunda edad. 5. Posteriormente, realizaron los honores al Lávaro Patrio y a hacer el cambio de escolta, Ivonne Aguilar y Mía Ortega. 5. Finalmente, el momento más esperado por todos llegó y las autoridades empezaron a llamar a los estudiantes al presidium para que recibieran sus documentos. 6. Mary Velarde, Sara Serrano y Pamela Velarde. 7. La euforia y las porras en honor de los jóvenes que terminaron esta etapa tan importante en sus vidas académicas impregnaron el auditorio. 7. Julián David Silva junto a su hija Ivette, St. H. Silva, Kaori Valenzuela, Fernanda García y Melanie Higuera, Adrián Cantú, Fernanda Cantú, Elvira Osuna y Adrián Cantú Osuna. 7. En esta nota, Sociales Mazatlán Graduación Secundaria y Comisa y Acto Académico.